¡Hola! 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 Pues hoy estamos celebrando ¡El Día del Niño! Y para esto invité a estos guapísimos y guapísimas muñecones y muñecones, porque tenía algunas dudas, para hacerles unas preguntas, a ver qué me contestaban y... Ya, ya las hicimos Ahorita están desatados y mientras los entrevistábamos, todos calladitos, calladitos Pero bueno, vamos a ver qué nos contestaron Cuéntame, ¿qué es el amor? Que se casan Mi mamá y mi papá Extrañar Compartir Para mí el amor es ser hoy Porque mis amigos me aman Una novia y una novia que se enamoran Ahora platícame, ¿cómo nacen los bebés? De la panza de mi mamá ¡Qué chistos! Ya sacan de ella Acerrando ellos con ella en mano Esta de la panza de la mamá El doctor y la doctora lo sacan el bebé de la panza de la mamá ¿Pero cómo se hacen los bebés? Si andes Corbanteciendo ¿Qué quieres ser de grande? Ah, por bolita Pintar Para ser como... Como Picasso Si Picasso pinta Si Picasso pinta Si Poesía Poesía Porque 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 a mí Me gusta encerrar cosas Si alguien me llama Significa que debo de encerrar a alguien A las personas No soy alguien más Nada A los niños que se portan más Llaman a los poesías Para que ellos se encierren Doctora Dentista ¿Tú sabes qué es una pulgada? A una palma Pega Es lástima O un toque Un pellizco Porque ellos pellizcos usan pulgadas Con sus ricos Una pulgada Oye, Lola, ¿tú sabes quién es él? ¿El presidente? ¿El presidente? Hi Yo sé No sé Al igual que yo ¿Qué quieres que haga el presidente? Encierre ellas cosas No bringe Todo México Ahora te voy a poner una canción Y me la vas a cantar, ¿ok? ¿Tú sabes mi corazón? No pegue No pegue hedas Llamar Nada Número Más Los Constate Y Otro El El E El Por Al El Esto fue todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado igual que yo con sus respuestas Y espero que pasen un increíble día del niño No olvides en compartirlo, suscribirte y darle manita arriba Espero que lo pasen increíble y nos vemos en el próximo video ¡Para el día del niño! ¡Los amo! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Te tienes que sentar? ¿A dónde vas? Te voy a hacer una trama Te van a preguntar cosas ¿Qué dijo ya? Dijo ya se acabó